Los bares de la calle Madero son vigilados para evitar que estos rebasen su capacidad. El operativo Madero, desde que un servidor entró en marzo, se está llevando a cabo, viernes y sábados, en diferentes horarios, eso lo define el responsable de los operativos, que no es Protección Civil, entonces él define diferentes horarios, se van y se hacen las visitas. Desde hace un mes, Protección Civil colocó en todos los establecimientos una placa en donde se establece la cantidad de personas que caben en ellos. Pues porque el historial nos ha mostrado que varios centros han incumplido con lo que ellos mismos, digamos, quedaron de acuerdo de que iba a ser la cantidad de personas que iban a tener en el espacio que ellos tienen. Entonces es básicamente por medidas de seguridad y de prevención. Aunque para algunos propietarios la cantidad permitida es mínima, de superarla serían acreedores de una sanción de hasta 40 mil pesos. Sin embargo, pocos son los establecimientos que se encuentran realizando el conteo en el ingreso del lugar. Primeramente el usuario nos trae un plano donde muestra todos los espacios, donde él define qué áreas son las que va a tener las mesas o la servidumbre, y nosotros vamos, verificamos que efectivamente lo que él plasmó es lo que él describió. No es un secreto. Los bares de la Madero siempre se encuentran llenos. Para esto, Protección Civil dará tres oportunidades a aquellos empresarios que rebasen la medida de seguridad. Después de esta medida ya vinieron cuatro dueños de esos negocios, en el que volvieron a mostrar su nuevo acomodo, su nuevo mobiliario, y se está haciendo la verificación, son cuatro establecimientos más. Por un lado fue una buena medida, aunque ya se dieron cuenta ellos que tenían que actualizar su información, cosas que no la estaban haciendo. En una primera instancia se levantará un acta para recomendar a los empresarios ajustarse. En caso de reincidir, llegará esta multa económica, y si se infringe por una tercera vez, el establecimiento será clausurado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!